Palabras proféticas Capítulo 25 Durante milenios, los espíritus malignos han actuado casi siempre desde la oscuridad, o cultos, incluso como de incógnito, porque sus discípulos eran perseguidos por sus conciudadanos, incluso condenados a muerte como herejes, brujas o hechiceros, formando así sectas satánicas secretas. Con la Revolución Francesa, iniciada el 5 de mayo de 1789, que fue maquinada por la masonería, y la cual ancestralmente ha establecido sus apóstoles Illuminati, como capos del reino maligno, proclamó la blasfemia, Dios ha muerto. Y sumándose posteriormente, desde 1839, la gran mentira de la teoría de la evolución inventada por Darwin, pronto extendida por todo el mundo, y aún hoy, a pesar de existir muchas pruebas científicas irrefutables, contra ella, completamente arruinándola, como falsedad, está asumida mayoritariamente por la humanidad, a pesar de que es absolutamente irracional, absurda. Queriendo, con todo ello, invalidar la Biblia, al intentar robar a Dios su creacionismo, surgió una peste de incredulidad que asoló la tierra y a muchos, a muchísimos seres humanos, incluso muchos que antes eran creyentes. Perdieron la fe en Dios e incluso en los demonios. Aprovechando éstos, con su demostrada astucia, a potenciar sus redes de reinos malignos. Con la ventaja, no sólo de ser invisibles, sino como si fueran irreales. Por tanto, manifestándose con inmunidad e impunidad, abriendo todas las cajas de Pandora de todas las naciones, soltando todas las abominaciones babilónicas, legalizando sus pérfidos venenos anti-Dios y pervertidores de las almas humanas. Sin embargo, en la actualidad, comprobamos que los demonios salen de los armarios, tanto políticos como económicos y religiosos, haciéndose cada día más visibles y con mayor ostentosidad, hasta mostrarse con narcisismo, especialmente aquellos que gobiernan las perversiones sexuales, destacando los carnavales y manifestaciones del orgullo. Con descarada pornografía y nudismo público, usando disfraces nigrománticos de brujas y hechiceros, de animalismo y con representaciones de Satanás, quien lo inspira a sus discípulos, que forman su equipo gobernante, como principados, gobernadores, de sus huestes, y que son encarnados en ellos. cumpliéndose la palabra de Pablo en 2 Corintios 11, 13 a 15. ¿Por qué estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. se disfrazan como ángel de luz, se disfrazan como ángel de luz, como el reconocimiento del satanismo considerándolo una religión legítima más, reconociendo la enseñanza obligatoria de la brujería, huija, quiromancia, magia blanca y negra, adivinación y conjuros. Con la aprobación y exaltación académica de ser temas culturales, folclóricos o identitarios, vemos crecer la encarnizada oposición y persecución a quienes no lo respeten, especialmente a cristianos y judíos. Claro que aumentarán los obstáculos diabólicos para ser embajadores de la verdad de Cristo, sin duda. Como ya Pablo escribió proféticamente en 1ª de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Les estorbó Satanás? ¿Cómo? ¿Cuántas veces hemos sufrido cancelaciones de vuelos que han impedido cumplir con predicaciones concertadas, campañas evangelísticas o cualquier tipo de eventos evangélicos? ¿Qué es lo que han hecho con la pandemia? Cerrar puertas por todos los lados para la predicación del Evangelio. ¿Y cómo han sido los cierres de fronteras a los extranjeros, especialmente los que ha realizado Israel? Llevamos ya tres años sin nuestro congreso de palabra profética en Jerusalén. Esperemos que Dios nos permita reponer esa administración que ha sido de cierto impacto, no solo a personas sabras y a evangélicos nativos o que han emigrado a Israel o que han estado visitando y participando del mismo. Hace unas semanas detuvieron en Tokio a un japonés que tenía diez altares de vudú contra Putin, con su foto en cada altar, invocando a los espíritus malignos para que lo mataran, al estilo de la religión oficial de Haití, que es la más terrorífica del mundo, el vudú. ¿Estamos llegando a la degradación moral máxima de la historia? Como dice Jeremías 9, 4 a 9. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras y ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño y por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Yahvé. Por tanto, así ha dicho Yahvé de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Yahvé. De tal nación no se vengará mi alma. Las calumnias y denuncias injustas contra inocentes disidentes van a multiplicarse usando toda clase de testigos falsos como hizo Jezabel con Nabot para asesinarlo y quitarle su preciosa viña familiar que simbolizaba la herencia de Dios. Según lo leemos en Primera de Reyes 21 del 7 al 13. Y su mujer le dijo ¿No eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acaba y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguan contra él y digan Tú has blasfemado a Dios y al rey y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo Nabot habla esfemado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad lo apedrearon y murió. Hasta utiliza ayuno satánicos esta sacerdotisa Jezabel bruja como hacen actualmente sus discípulas y sus prosélitos utilizan estos ayunos junto con conjuros, hechizos y maldiciones para recibir el poder maligno que le dé las crueles victorias de sus planes. ¿Qué podemos pensar cuando algunas de las Jezabeles políticas de hoy se declaran públicamente brujas e hijas de brujas? Además, lo hacen con insolencia supina y con amenazas infernales como diciendo ¿qué os habéis creído? añadiendo cuidado con nosotras. Fuertes y poderosas conjuraciones hacen muchos hombres confederados con Satanás e inspirados por él como hicieron contra Pablo según leemos en Hechos 23 12 a 14. Venido el día algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Aunque seguramente no cumplieron su juramento suicida no tenemos duda alguna que recibieron justo castigo divino de una forma o de otra mientras que Pablo fue librado indemne de forma sobrenatural. Hechizos y encantamientos con rezos e incluso en lenguas desconocidas ancestrales y diabólicas e ininteligibles son los que se hacen en estas reuniones que son como bueno ritos aclarres diabólicos imitando a las lenguas divinas pentecostales cuidado no te creas cuando oigas lenguas de alguna boca que son siempre lenguas angélicas buenas porque en algunos casos se infiltran aquellos que rezan con lenguas satánicas en la congregación y estos van a ritualizarse descaradamente en lugares académicos especialmente en lugares académicos con esa ansia de intelectualidad que envanece y ciega en sitios políticos con claves políticos religiosos y públicos pero Dios les advierte proféticamente lo que les sucederá con las palabras de Isaías 47 del 9 al 14 estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte quizá te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti he aquí que serán como el tamo el fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten si pretenden reírse del creador y unipotente dios esto es lo que van a cosechar pero nosotros preparémonos como soldados de cristo para librar las batallas de la fe que serán cada día más intensas y maquiavélicas como nos exhorta Pablo en efesios 6 del 10 al 13 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes aprendamos a luchar espiritualmente con las oraciones de guerra sobrenatural atando atando a las fuerzas malignas a los hombres fuertes que gobiernan los ejércitos que gobiernan a los ejércitos demoníacos y también desatando a las almas que tienen esclavizadas y atormentadas como Jesús enseña que debemos de hacer en Marcos 3 20 a 27 y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios y habiéndoles llamado les decía en parábolas ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer si Satanás se levanta contra sí mismo se divide no puede permanecer sino que ha llegado su fin ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata entonces podrá saquear su casa jamás nos dejemos vencer por el miedo paralizante que quiere infundir el Dios Pan autor del pánico creciente en el mundo hagamos serio caso de las palabras de Jesús que nos dice en Mateo 10 26 a 32 así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse lo que os digo en tiniebla es decirlo en la luz y lo que oís al oído proclamarlo desde las azoteas y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos contados así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos vivamos proclamando cada día que si Dios es con nosotros quien contra nosotros aquel que venció al diablo a la muerte al pecado al mundo y que gobierna todo lo que existe sentado en el trono junto al padre nos ha dado la victoria para que vayamos en ella cada día no permitamos al maligno satanás que ya ve lo reprenda robarnos la infalible promesa profética dada por Cristo al decir allá en la en cesarea de Filipo delante delante del templo a ese Dios pan al proclamar allí Jesús que las puertas del Hades satánico no prevalecerán contra su iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia universal de Jesucristo a él sea la gloria de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo